ARROBA COTIZADO 507OFICIAL DJ COTIZADO EL NIÑO MOVIL Pamela Salgte la mamqueta Lamb, l´apita Salgte la mamqueta Díganle buenas noches al malo Vamos Esta es la última vez que verán a un tipo tan malo como este Díganle buenas noches al canal El niño móvil Díganle buenas noches al canal El también que está con decirle a otro sol No es que él está en el carro No, 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 ya no es que sol Deve ver otra persona que está andando de pie El niño móvil DJ cotizado DJ cotizado No, no, ya 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 no, Vamos a bailar Vamos a gozar Ritmo de verdad Vamos a bailar Vamos a bailar Ritmo de verdad 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 Mira como vengo En una sola 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Arroba cotizado 507 oficial. ¡Suscríbete. 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 Gracias. 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 Gracias.